Muy buenas amigos jures, ¿qué tal estamos? A punto de empezar la final de la Supercopa de España y de Arabia Barcelona contra Real Madrid Quiero dejar una cosa clara antes de empezar el partido Me parece súper injusto que Joao Félix y la ninja mal Estén en el banquillo, sobre todo después del partidazo que han jugado el otro día Contra los Asuna Y por cierto también, me parece súper sorprendente Que Farrán Torres sea titular hoy en esta final Ahí lo dejo Vamos, 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 venga Vamos a por ellos Minuto 3 del partido y el Madrid ya empieza a dominar el partido Bien, bien, bien Buena Va, 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 vamos, vamos Gol, gol Ay, 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 Ferran Ay, Ferran, tío Ay, Ferran La puedo meter yo y Ferran no la mete La puedo marcar yo Y Ferran no la mete Venga, vamos, vamos Bien, a la ujo, bien Crack Bien, bien, bien Por cierto, me da a mí que el Barça está jugando al contragolpe, eh Ojo, al menos de momento, al principio del partido El Barça juega como al contragolpe Vamos a ver qué pasa Cuidado 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 No No, hostia No Para esto ha puesto Xavi 442 Para esto ha puesto Xavi 442 Para que Me cago en la Hostia puta, tío Me cago en la puta, tío Es que no podemos estar tranquilos con este Xavi, tío Mira la defensa como está adelantada Mira la defensa como está adelantada, tío Qué vergüenza, mira la defensa Y no hay fuera de juego Mira la defensa como está adelantada Al mismo error desde que vino Xavi ante al Barcelona La puta defensa de mierda hasta siempre Siempre adelantada Siempre adelantada Ay, ay, qué coladero Qué coladero, tío Para esto Xavi ha dejado fuera a Joe, Félix y a la min Y ha puesto 442 Para esto Ay, 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 ay ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tío Xavi, vete ya Xavi, vete ya a tu casa Vete a Catar Vete a Catar, Xavi Vete a Catar Vuelve a Catar Sí, sí Sí Ahora los jugadores valen 65 millones por pegarla en el palo Por pegarla en el palo Los jugadores ya empiezan a valer 65 millones Claro, no te jodes Claro No es entrenador de equipo grande Que Xavi no es entrenador de equipo grande Que llevo más de 30 años mamando fútbol y más de 30 años mamando Barça Que no es entrenador de equipo grande Que no lo es, no lo es Habrá que ver si lo será Pero hoy por hoy Xavi no es entrenador de equipo grande como el Barça Más de lo mismo señores Más de lo mismo señores Estamos atacando muy lento Fútbol previsible No podemos sorprender a nadie A nadie Ni al Madrid Ni a nadie Estamos jugando como una mierda Lo más doloroso de todo esto Minuto 23 El Madrid ya ha hecho los deberes Está esperando hasta salvar Barcelona Jugando al contragolpe Ni una mierda con Xavi Ni una mierda No, tú no eres culé No, tú eres maísta camuflado Pues ahí Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Anda que no soy culé Anda que no soy culé Conozco a Xavi de que cogí al metro Para ir a entrenar Pero yo no conozco yo a Xavi No eres culé Dicen No eres culé Los culés son ellos Balmitas a Xavi Ahí está Xavi Ahí está Xavi Dejando a Joe Félix Y a la ninja mal Que le ha resuelto el partido Cuando a los Azul Le ha puesto a su amigo Ferran Y Sergi Roberto Y ahí está Junto 25 del partido 2-0 Ni esa Ni esa marca Ferran Ni esa marca Ferran Ni esa Ni esa La marca Ni esa Grande Sarabujo, tío Qué grande Sarabujo, tío Qué grande Sarabujo Qué grande, tío Qué grande Qué grande, tío No merecemos Sarabujo, eh No merece Gol 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 Oh Qué golazo Claro La tienen que resolver Las individualidades Se la tienen que resolver Las individualidades Porque táctica no hay La tienen que resolver Los grandes jugadores Que tenemos Así de simple Vamos Hostia Yo no veo penalti No es penalti Pero ¿Dónde está el penalti, tío? Para mí Vinicius se tira Se tira No es No, tío No 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 Joder Final de la primera parte Experimento de Xavi Cero patatero Veremos qué pasa a la segunda Minuto 60 Cambio Entra Lamin Jamal Fermín Y Joao Félix ¿Cómo se nota Que Xavi La cagó La cagó Con esta experiencia Es que la cagó Con sus amigos Sergi Roberto Y Ferran Torres La cagó De vergüenza El partido que han hecho Los amigos de Xavi Ferran Torres Y Sergi Roberto De auténtica vergüenza Amigos culés De vergüenza mundial No 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 Y no No, tío No El cuarto, tío El cuarto Xavi, no Xavi Xavi es el mejor Xavi es intocable No podemos tocar a Xavi Ojo Xavi no se toca Xavi no se toca, ¿no? Xavi no se toca Ya está el cuarto ¿Eh? ¿Qué han hecho sus amigos Sergi Roberto De Ferran Torres? ¿Eh? ¿Qué han hecho hoy? ¿Han hecho algo? ¿Salió bien Salió bien El experimento De Xavi De 4-4-2? ¿Para eso Ha dejado En el banquillo A los que le han Salvado el trasero Contra los Asuna? La ninja Mal y Joao Félix ¿Para esto? Es una auténtica vergüenza Lo que está pasando Nuestro Barça Nuestro Presi Lo tiene que echar hoy Lo tiene que echar A la calle A la puta calle Hoy mismo No mañana Hoy le tiene que echar Nuestro Presi Tiene un cabreo Tiene un cabreo Monumental No lo siguiente Su cara Refleja un cabreo Vamos Que no se puede describir ¿Y sabéis la diferencia Entre este Madrid Y el Barça? ¿Sabéis cuál es la diferencia? Que el Madrid Tiene A un gran entrenador Con experiencia Y el Barça Tiene A un inútil De entrenador Que no tiene Vamos Que tiene Que tiene la experiencia Que tengo yo los banquillos Es decir Ninguna Fútbol lento De mierda Que no puede sorprender a nadie Previsible Más de lo mismo Defender Con el bloque Alto En el área rival El tunguistán Te puede sorprender A espalda Si te marca Más de lo mismo Lo que llevamos Diciendo Toda la temporada Lo que llevo diciendo En este humilde canal 100% del Barça Como pocos ¿Eh? Toda la temporada Pues ahí Ahí está Madrid 4 Barça 1 Nos está bailando Nos está bailando El Madrid El Madrid Está jugando Al tiki-taka Que dice Xavi El tiki-taka Que dice Que va a hacer Xavi Lo está haciendo El Madrid Roja Araujo Tío Roja Roja Araujo Tío Increíble Increíble Si es normal Que si es normal Que Araujo Cometa este error Cuando el equipo Va mal Jugando mal Todo el equipo Cuando el entrenador No está al nivel Y experimenta Con cosas De locos Pues es normal Que Araujo Le salga Un mal partido Es normal Porque todo el equipo Todo el bloque Funciona mal Final del partido Madrid Sabemos que no lo era El Barça Estaba jugando bien Antes del penalti Estaba jugando bien Antes Creo que el presidente La tiene que jugar Es el momento De jugársela En mi opinión Jugársela Echar a Xavi Y apostar por Rafa Márquez Me acuerdo Me acuerdo De lo mismo Que estaba Que estaba pasando En el Madrid En la época De Benítez Estaba en la misma situación Misma época Mismo mes Más o menos Echo a Benítez Apostó por Zidane Que estaba en el filial Y ganó la Champions Merece la pena Riesgo Merece la pena Arriesgar Y apostar Por Rafa Márquez Total Es mejor jugársela ahora Que estén ya Todos los títulos Perdidos Ahí lo dejo Amigos culés Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos En mi próximo vídeo